La cantidad de niños que trabajan se eleva actualmente a 160 millones en todo el mundo, tras un aumento de 8,4 millones en los últimos cuatro años, y varios millones de niños más se encuentran en situación de riesgo debido a los efectos de la COVID-19, según resultados de un nuevo informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF. En el informe Trabajo Infantil, Estimaciones Mundiales 2020, Tendencias y el Camino a Seguir, se evidencia que los avances para erradicar el trabajo infantil se han estancado por primera vez desde hace 20 años y que se ha invertido la tendencia a la baja que existía previamente, en virtud de la cual los casos de trabajo infantil disminuyeron en 94 millones de 2000 a 2016. En el documento se destaca asimismo un aumento sustancial de la cantidad de niños de 5 a 11 años que trabajan y que actualmente representan algo más de la mitad de todos los casos de trabajo infantil a escala mundial. La cantidad de niños de 5 a 17 años que realizan un trabajo peligroso, por lo cual se entiende todo trabajo susceptible a mermar su salud, seguridad o moral, ha aumentado en 6,5 millones desde 2016 hasta alcanzar 79 millones. Las nuevas estimaciones constituyen una llamada de atención. No podemos quedarnos impasibles mientras se pone en riesgo una nueva generación de niños, señaló Guy Raider, director general de la OIT, y añadió que la protección social inclusiva permite a las familias proseguir a la escolarización de sus hijos, aún en una coyuntura económica adversa. En las regiones en las que se han registrado avances desde 2016, en particular Asia y el Pacífico, y América Latina y el Caribe, la COVID-19 podría revertir dichos avances. En el informe se advierte que a escala mundial, 9 millones de niños más corren el riesgo de verse abocados a la realización de trabajo infantil como consecuencia de la pandemia para finales de 2020. Un modelo de simulación ha puesto de manifiesto esa cifra y podría aumentar a 46 millones en el caso de que no se dispongan de cobertura de protección social esencial. Las nuevas crisis económicas y el cierre de centros educativos como consecuencia de la pandemia pueden conllevar que los niños trabajen más horas o en peores condiciones, al tiempo que muchos otros podrían verse obligados a realizar las peores formas de trabajo infantil debido a la pérdida de empleo e ingresos de las familias vulnerables. Estamos perdiendo terreno en la lucha contra el trabajo infantil y el último año no ha facilitado nuestra labor, manifestó Henrietta Ford, directora ejecutiva de UNICEF. Los niños que trabajan corren el riesgo de padecer daños físicos y mentales. El trabajo infantil merma la educación de los niños, restringe sus derechos y limita sus oportunidades en el futuro. Además, da lugar a círculos viciosos intergeneracionales de pobreza y trabajo infantil. En el caso de la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, abogan por fomentar una protección social adecuada para que incluya prestaciones universales por hijos, aumentar el gasto de educación de calidad y facilitar el regreso de los niños a las escuelas, promover el trabajo decente para los adultos con el objetivo de que las familias no tengan que recurrir a la ayuda de sus hijos para generar ingresos, poner fin a normativas de género ineficaces y a la discriminación que propician el trabajo infantil. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.